El objeto de la semana. Que para la gente que es nuevo en el canal, muchas gracias por estar aquí. Suscríbanse de una vez. Que ya les aparecieron como mil, mil clipsitos de que se suscriban, pero de todos modos se los recuerdo por si no lo han hecho. Aquí abajo hay un botón. Y denle like también. Todos los objetos que ven aquí en el fondo del programa son objetos que atrae a la gente. Muchas veces significan algo para las personas, muchas veces no, muchas veces se les olvida y me dejan algo arbitrario. Yo les invento una historia y ustedes nunca se dan cuenta, pero es parte del show, ¿no? Entonces, me comentas ahorita que no sabías cuáles eran los objetos de la gente que conoces. Allá está el de Lolo atrás tuyo. ¿El de quién? ¿Cuál es el de Lolo? Allá hay unos bullets de un open mic que tiró. No veo. ¿Ahí ese? Ah, qué bonito. Yo hubiera hecho lo mismo. Pero no. Pero no, yo soy original. ¿Sabes qué iba a traer? Nomás que no conseguí papelería y voy a llevarle una foto de mi INE. Una copia de mi INE. ¿Por? Nomás. Porque, pues, primero te quería traer lo otro que te decía, ¿no? Sí. No sé si puedes comentarlo aquí. Sí, pues, era un... Para los que no sepan, no sé quienes no me conozcan, estuve en un reality show. Por así decirlo, que casi nadie vio. Era como la casa de los famosos, pero sin famosos, ¿no? Básicamente. O sea, lo mismo. Sí, lo mismo. Sí. Pero que nadie vio. La casa de los famosos sí lo vio la gente. Sí, sí, claro. Donde, pues, ahí estábamos en una casa. Franco Escamilla nos mantuvo por un rato. Nos enseñaron un poquilla comedia. Y había una moneda de cambio que eran los francolares. Y, pues, ya... ¿Habrá registro en internet de los francolares? Yo creo que sí. No sé. Yo subí... Hace mucho subí una historia, pero ya no creo que esté. A ver. De francolares, mira. Francolares. Aquí no sale. Es exclusiva la moneda de la Universidad de Loma. Francolares. Porque, pues, hasta el chiste de que es francópolis, ¿no? La... Sí. La... Frank Hollywood. Frank Hollywood. No, no creo que salga. No, no va a salir. Lastimosamente. Ah, pero mira, aquí estoy. Ahí en ese pequeño... Así como el Mike Wazowski, ¿no? Saliendo por todas. Esta era la final. Mira, aquí estoy también. Sí. Mira, tal vez en una conversación con el buen Juampi puedo llegar a tener este... Evidencia fotográfica de los francolores. Sí, porque una vez, este, subí en una historia y él me puso, regálamelo. Le dije, no. Lo estoy guardando por si me invitan a un podcast que sí existe o no. No, pues, me va a tardar mucho. No, igual no pasa absolutamente nada. Obvio, bueno, mientras puedes platicarme del objeto que sí trajiste. Bueno, ahí va, ahí va, ahí va. Mira, espérame. Deja ver si... En el mientras pueden irse suscribiendo, checar la mercancía oficial que se encuentra en todos los links, que todos los links son mi Instagram y mi Facebook. Ahí va, ahí va, ahí va. Pueden traerme un DM si necesitan mercancía oficial. Estos que están viendo aquí es mercancía. Estamos estrenando mercancía, por cierto. Estamos estrenando termos porque ya me cansé de no estar generando monetización con este canal. Bueno, que eso acaba de cambiar en el episodio anterior, pero sigo sin estar aceptado por las normas de YouTube y así. No, pues, yo creo que no... No me han autorizado mi esta. Entonces, para la gente que guste patrocinar este programa con alguna bebida alcohólica, dígame si no, mientras vamos a usar estos termos porque no estoy como para andar regalando mención. Mira, pues, esto es una foto de Alfred, de Batman. Sí, para los fanáticos de Batman. Ahí está. Tengo una parte de mi rutina, un poema, donde digo, ¿cómo enamorar a una fanática de Batman? Y hago varios jueguitos de palabras ahí. Hay un chiste que nada más puedo contar en Ciudad Juárez porque hay un bar que se llama Fred's. Ok. Fred's. Y digo, te invito al Fred's y luego muestro la foto de Alfred y ya, básicamente es... Pero como aquí no puedo contar ese chiste, quité esa parte del poema y pues la foto de Alfred me sobra. Entonces, sí, tiene sentido. Y, pero, aparte, no sé, ¿eres fan de Batman tú? La verdad es que no, no tengo una afición específica por ningún superhéroe. Me acuerdo que de niño tenía una pijama de Superman que tenía velcro para ponérmela. yo también la tenía. ¿Sí? ¿Verdad? Sí, pero ahora tengo un dato curioso. A ver, fun fact. Cuando un... En exclusivo. Cuando iba a ser el Día de Muertos o Halloween, no me acuerdo cuándo, en el kinder teníamos que ir disfrazados de algo y mi mamá me puso la pijama de Superman. O sea, no me compró disfraz. No, o sea, era como una fiesta de disfraces, entre comillas. Y yo fui disfrazado de Superman, pero con la pijama. O sea, no con un disfraz de Superman. Durmió, durmió más tu mamá el día de ese día. Sí. Te levantaste con el uniforme puesto. Ahora sí. Sí.